¿Cuándo en directo? Vale, pues hola chicas a todas las... Sí, las espectadoras de Cosmo, pues nada, bienvenidas al directo ¿Qué vamos a hacer? Estamos aquí en medio de la sesión de fotos que va a salir pues el mes que viene, o sea que estad atentas para las siguientes revistas y nada, vamos a hacer la ronda de preguntas y respuestas que habéis estado enviando voy a esperar un poquito mientras os conectáis Hola, bienvenidas, ¿qué tal? Bueno, os voy a leer aquí el equipo ya ha seleccionado unas cuantas de las preguntas que habéis enviado esta mañana o sea que vamos a estar un ratito hablando y pues nada, podéis ir comentándome lo que pensáis o os voy respondiendo poco a poco y si tenéis alguna pregunta más pues la vais dejando que yo os leo Entonces vamos a empezar ¿Tu colaboración soñada con un artista internacional? Bueno, es que tengo muchísimos Contra todo pronóstico me encanta Juanes pero yo creo que mi colaboración más soñada de toda la música suya me encanta es Carla Morrison, que soy súper fan de ella, o sea, me parece maravillosa y me encantaría hacer una colaboración con ella me encantaría, he cantado alguna de sus canciones en algún concierto y bueno, pues sería un sueño, la verdad ¿Quién fue la primera persona en escuchar La Pequeña Semilla? La Pequeña Semilla, para quien no lo sepa, salió este último viernes donde ya lo ha podido escuchar el resto del mundo y la primera persona te diría que, bueno, aparte de mi equipo y toda la gente que ha participado en ella ya más a nivel técnico te diría que fue mi hermana o alguna de mis amigas no recuerdo quién fue la primera, pero seguramente fueron alguna de ellas dos porque siempre se las envío las canciones, nada más las terminamos Hola, bienvenidas a las que... a las que se estáis uniendo ahora ¿Qué tal? Bueno, hemos hecho ya un par de preguntas, vamos a seguir ¿Qué se me baja esto? Disculpen ¿Quién fue la primera persona en escuchar La Pequeña Semilla? ¿Cuál fue tu primera impresión al escuchar el disco terminado por primera vez? Eh... el disco terminado con todas las canciones en orden no fue yo creo que hasta octubre de 2020 Eh... siempre las había escuchado como salteadas sin terminar los masters y demás pero... o sea, estaba muy emocionada pero normalmente yo a mí me da por llorar con todo porque somos unas lloronas y no pasa nada No lloré la primera vez o sea, me lo gocé, estaba en el salón de mi casa además lo recuerdo y lo gocé increíble porque por fin era como ¡Buah! es que así es como va a sonar después de haberlas escuchado en 30.000 versiones haber puesto una, dos, tres y haber cambiado el orden 80.000 veces o sea que fue como ya de gozarlo por fin de... así se va a quedar y así... ya está, ¿sabes? Entonces fue como... disfrutarlo ¿Cuántas horas tardaste en hacer todo el bordado de las letras del disco? ¿Cómo surgió la idea del bordado? Bueno, pues esto lo quería comentar la semana que viene porque aún no lo... creo que solamente lo saben a quienes les ha llegado el disco físico que está empezando a llegar ahora a vuestras casas que muchísimas gracias porque me hace ilusión máxima ver que... ver todas las fotos que me estáis enviando de que ya lo tenéis con las semillitas que las estáis empezando a plantar y todo ya me enseñaréis el resto y las flores como van creciendo pero creo que solamente lo saben o se hacen la idea quienes hayan visto el libreto que es donde están todas las canciones bordadas y sí, quería publicarlo esta semana que viene o sea que en... yo creo que lo pondré en Instagram lo contaré todo pe a pa surgió hace... el verano pasado cuando empecé a bordar todas las canciones y subiré todo lo que es el proceso de todas ellas pero muchas gracias sé que hay algunas que os habéis dado cuenta y que me hace mucha ilusión de que os fijéis en los detalles bueno, los detalles del postre y demás y nada, que la semana que viene publicaré todo el proceso todos los documentos audiovisuales y espero que lo disfrutéis un montón ¿Cuál es tu canción? ¿Cuál es tu letra favorita de todo el disco? yo te diría que a lo mejor por haber sido la primera te diría que pido tregua me encanta o sea... creo que es fácil empatizar con esa canción y que frases como quien no te cuida se alimenta o cosas así estoy muy orgullosa de estas canciones pero te diría que de mis favoritas es pido tregua hola, ¿qué tal? que veo que os estáis conectando muy buenas estamos haciendo aquí la ronda de preguntas y respuestas con Cosmo os voy dando besos mientras estoy contestando las preguntas, ¿ok? acabamos de decir cuál es tu letra favorita cuéntanos alguna anécdota de cuando se escribieron las canciones del disco pues no lo sé a ver con Santa Marta estuvimos no me acuerdo si fueron seis días o siete días en Granada en una casita apartados del mundo y estuvimos ahí los cuatro mano a mano viendo a ver cómo lo hacíamos así anécdotas es que nos han pasado ha pasado tanto tiempo y tantas cosas que no tengo como una muy 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 concreta pero no sabría decirte hay una segunda parte de los cuerpos que bueno, los cuerpos es uno de los singles de la pequeña semilla que ahora mismo es una colaboración con Fue el Fandango los maravillosos Fue el Fandango que la letra no era así entonces no sé a lo mejor si la reversionaré en algún concierto para que fuese como la original no lo sé pero supongo que es una anécdota hablar que no era así pues que a lo mejor algún día salgo la original o no, no lo sé qué voy a hacer con ella pero bueno que ahí está la tenemos guardadita para cuando haga falta ¿qué tal? los estoy leyendo, eh hola lindas ¿cómo estáis? bueno, es que estamos en medio de la sesión de fotos ¿vale? entonces esto es un cuadro divino como yo y nada pues tenemos el fondo aquí cuando veáis las fotos encontraréis el sentido están chulísimas o sea, de verdad o sea, súper guay vale, ¿cuál es tu letra favorita? la anécdota ¿cuál es tu guilty pleasure? pues te diría que todas las canciones del 2000 o sea, es algo que me encanta el pop de 2000 no entiendo de verdad cómo a día de hoy no se sigue escuchando eso tengo 20.000 playlists que son como la recha de verbena que me encantan o sea, es que de verdad os lo digo tengo una playlist que se llama la recha de verbena es fantástica os la paso para cuando queráis o sea, absoluto todo lo que son de Piusy Cat Dolls todo Britney Spears o sea, maravilloso ese es mi guilty pleasure espero que lo compartáis y si no, pues nada bienvenidas al mundo de los 2000 el maravilloso mundo de los 2000 que viví cuando era un bebé o sea, sé, nunca así no puedo tomarme en serio, tío ¿saldrán más videoclips del nuevo álbum? pues en principio tenemos el videoclip de que bailen tenemos el videoclip de Pido Tregua tenemos el videolíric de Los Cuerpos tenemos el videoclip de La Culpa son cuatro videoclips para ocho canciones no sé si haremos como un videoclip completo para algo más porque hemos invertido como mucho en estos para poder tener mucho material audiovisual así que no sabría decirte en principio no pero como nunca se sabe pues nunca digas nunca pero vamos que tenéis cuadro para poder ver en Youtube y en todas las plataformas digitales donde se puedan consumir vídeos para quien quiera verlos pues bienvenidas sean vale ¿saldrán más videoclips? vale esta la acabamos de hacer ¿cuál es la canción con la que te has abierto más? la verdad que es bastante sencillo que me abran las canciones entonces no sabría decirte cuál es la que más a lo mejor la que sea más visión de futuro que yo no suelo escribir tanto como en el futuro siempre me quedo como un poco estancada en lo que es la melancolía y el pasado y representar todas estas cosas te diría que a lo mejor la dignidad la dignidad porque sí que habla un poco como los deseos del alba de pues mira yo lo que quiero es envejecer con dignidad es más es más personal en ese sentido entonces te diría pues que la pequeña semilla la dignidad Flor Alta videoclip sí verdad yo también a mí también me encantaría que es súper divertida me encanta que os esté gustando esa pues estoy leyendo aquí un poquito estamos aquí con el equipo de rodaje bueno fantasy pues sabéis que vais a salir en el directo de Cosmopolita ah ya seguimos amigas vamos a ver a qué le tienes miedo eh tengo miedo a pocas cosas tengo fobia pues mira tengo fobia al mar a la profundidad me da miedo caerme en ese sitio en este tipo de sitios pero más allá de eso yo creo que a que al sufrimiento como tal a largo plazo ya miedo solamente a eso o sea ya está o sea algo que no puedo cambiar que es morirme y punto lo demás pues mira en general tiene solución o son fobias que mira digo pues sí que tengo miedo pero es como más circunstancial espero no ponerme muy intensa pero es como la respuesta a la pregunta muchas gracias por los mensajes muchas gracias vale ya quedan menos ya quedan menos desde que emoción nace la dignidad pues es un poco como hablaba antes es un poco como la única que habla así al del futuro es como la más de preocupación por así decir de cómo quiero llevar mi carrera y cómo quiero ser yo durante ella tener ese trocito de dignidad que a veces cuando te estás dedicando a estas cosas como que te intentan arrebatar o que tú misma te intentas arrebatar y que no es justo un poco eso entonces como habla de la finalidad de tío aquí lo que importa es la música yo aquí he venido a cantar y a disfrutar de los conciertos y a disfrutar de la vida y de la música y de esto que me está ofreciendo con la dignidad que tengo como persona entonces pues nace de ese cúmulo de sensaciones tu colaborador creo que ya las tenemos todas tu multi pleasure harías una canción con tu hermana Marina Reche obvio bueno la tenemos dentro de este disco que es la pequeña semilla que hace los coros finales del desarme y en la gira si conseguimos que haya por favor que ya estamos trabajando en ella evidentemente vendrá Marina Reche a cantar con nosotras o sea que sí un rotundo sí cuando no puedes más creo que ya estamos por las últimas cuando no puedes más y quieres darte una tregua en qué lugar del mundo te perderías pues en los que no he conocido todavía yo creo que son los más importantes los que una no conoce con los que no conoces pues ya no te puedes perder bueno que sí pero me gustaría irme a sitios nuevos y ahí sí que te perderías de verdad y creo que están todas están todas chicas bueno pues muchísimas gracias a todas las personas que os habéis conectado sois majísimas os he estado leyendo de mientras y que de verdad que muchísimas gracias ha sido un placer un placer un placer teneros aquí y poder leeros a ver voy a leer un poquito más por si acaso si me he perdido algo crees que no se ha de llorar ya yo realmente no pensaba que fuese tan de llorar el disco chicas o sea yo de verdad en el fondo lo pensaba luego estoy viendo que sí y yo lo siento os he vendido falsas esperanzas pero ha sido sin querer un rotundo sin querer porque para mí no es tan triste de verdad así que espero que pues nada que lo disfrutéis de forma positiva aunque sea y nada muchísimas gracias a todas a todo el equipo de cosmopolitan ha sido un súper súper placer dentro de nada saldrá la editorial que la hemos bueno estamos en ella para quien no haya visto el super fondo están unas fotos increíbles y que nada os mando un súper súper beso muchas gracias a todas chao 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 Gracias.